Hoy ya me iré Tus caminos yo no cerraré Pues adiós, pero sé Que esta pasión en mi alma llevaré Mi amor, siempre serás tú Siempre serás tú Cariño, tú Dígame Y no me perderé hasta el fin Será lo que tardé Me digas adiós Sin llorar Este amor ¿Sabes lo que es para mí? Mi amor Siempre serás tú Siempre serás tú ¿No es para mí? No, no, no No, no, no Mi amor Siempre serás tú Siempre serás tú Mi amor Siempre serás tú Mi amor Siempre Solo tú Siempre solo Tú Siempre serás 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 tú